De este tema, ahí lo tienen ustedes, el hombre que más sabe de estas tres personas que nos visitan en el tema nueces es Álvaro. ¿Esto es cierto? ¿Es el logeral más antiguo? Así dicen. ¿Así se ha catalogado? Como negocio. Nogales ha habido desde hace muchísimo tiempo. Bravíos en medio del campo, cuatro nogales sueltos, pero como negocio en España fue en 1986. Vale, ¿por qué? ¿Por qué aquí? ¿Es por el clima, por la ubicación? Un poco por todo. Fue una aventura de mi padre, José Luis Fernández Cantos. A él le encantaban las nueces, pero se encontraba que en España no había. Y venían todas de California, venían de Francia, y él se aventuró. Dijo, si tenemos el clima adecuado, como es la serranía de Ronda, con su frío en invierno y el calor correspondiente en verano, y tenemos un pozo con mucha capacidad, ¿por qué no me voy a lanzar a hacerlo? Por ejemplo, entonces plantó 100 nogales, luego fueron 1.000, así fuimos creciendo hasta los actuales 10.000 árboles que tenemos en la finca. Madre mía, qué maravilla, 10.000 árboles. Bueno, y háblanos un poquito de la variedad de nueces. Sí, vamos a mostrarlas. Explícanos, porque aquí tenemos ya diferentes tipos de nueces. Claro, ¿verdad, Eva? Parecen todas iguales, para nada. Se parecen algunas, pero son diferentes. Como una nuez a otra, podríamos decir. Enchufa a Eva, que es que está... Por favor, enchufa las nueces. Venga, vamos a ver. Explícanos la diferencia. La más conocida que todo el mundo conoce es la famosa de California, que realmente se llama la variedad Harley. Pero todo el mundo lo hace por llamar California, porque realmente la mayoría de esta variedad viene... Déjala aquí, Álvaro, disculpa, es que está el compañero intentando coger un plano corto. Perdona. Lo deja... Ahí, perfecto. Porque viene de California. Vale. ¿Cómo la distinguiríamos de las demás? Porque tiene el culillo gordo y arriba en punta. Entonces, esta es la California. Aquí más de una de California. En fin, resumiendo un poco, sería la nuez más sugerente, culo gordo y en punta, evidentemente. Por decirlo de alguna manera. Sí, que está bien dicho. La nuez más clásica, la que todo el mundo conoce... ¿Cuál es la de piel fina? La de piel fina es la Howard, que es la que tenemos aquí. Pero es que tanta diferencia hay con la de California o la Charler o la... Sí, porque normalmente yo no tengo fuerza, no puedo tirar, pero normalmente... No, tú no tienes fuerza, pero atiende que yo tampoco. No, no, oye, déjame un momentito. De muestra, Juan. Pero las partes. Para todas las que quiera. Lo que pasa es que no quiero... No, pero en serio, se nota que son... Esa es la más fina. No es que las voy a destrozar ahora, ya me cabreo. Mira, aquí estamos viendo... Venga, pero ir explicando eso. Efectivamente, esta resistencia es mucho menor que la que opondría otra... No tiene nada que ver con la California, que la corteza es mucho más dura. Hablamos también de diferencias de sabor, ¿verdad? No solo está en la cáscara. Hay mucha diferencia. Si nos vamos a lo que todo el mundo conoce como la nuez clásica, es la ser. Esta es más oscura. La ser, ¿verdad? Sí. O no ser. Es más oscura, pero tiene un sabor muchísimo más intenso. Esa es la que la mayoría de los clientes normalmente repiten. Porque no tiene nada que ver con la nuez que viene del extranjero. La nuez que viene de fuera la suelen blanquear y nosotros las conservamos totalmente naturales. Porque la cáscara es del mismo color. La cáscara exterior es negra. Es negra, pero por dentro de la nuez, como estás viendo, no es tan negra. No, 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 no. Ahora, tiene muchísimo más sabor. Luego tenemos la franquete, que es parecida a la ser. La cáscara es dura, no. Lo siguiente, durísima. Pero también tiene muchísimo sabor. Vale, porque yo observo que en muchísimas dietas de gente que no puede comer como quisiera, la cantidad que quisiera, le dicen añada usted a la dieta nuez. Vamos a explicar por qué la nuez es tan rica y tan aconsejable. Bueno, se han hecho diferentes estudios en un montón de universidades y todos vienen a decir que el alimento más nutritivo del mundo es la nuez. Por eso lo toman deportistas, personas mayores. El médico siempre te recomienda lo típico, tres, cuatro nueces al día, lo más adecuado para la salud. Y no lo hace.